Por los miles de padres que se han quedado sin empleo, por todas las familias en riesgo de perder sus casas, por cada niño de las 45 millones de personas que no tienen seguro médico, ¿cómo es posible que John McCain pueda decir que los fundamentos de nuestra economía son sólidos? Quizás John McCain y los republicanos no quieran preocuparse por la prosperidad de nuestras familias, pero para nosotros no hay mayor obligación. Soy Barack Obama y yo apruebo este mensaje. Gracias.